Hemos tenido una, yo diría, maravillosa reunión con el Santo Padre, una reunión larga, de temas muy sustantivos. Hemos hablado de temas de la región y de qué manera vamos a seguir trabajando como país para que nuestra región siga avanzando en ser una región que le entregue las máximas oportunidades y derechos a todos sus habitantes, para el Papa Francisco, los temas de la pobreza, de la familia, de la igualdad, son temas muy centrales y hemos intercambiado opiniones al respecto. El Papa Francisco es un hombre, es un pastor muy humano, extraordinariamente conocedor de la región, de todo lo que estamos haciendo cada uno de los países al respecto. Y hemos intercambiado reflexiones en el sentido de, por un lado, lo que estamos haciendo en Chile, que él conoce en detalle y que entiende el sentido profundo de las transformaciones que queremos para que cada uno de nuestros habitantes pueda vivir una vida mejor. También hemos conversado sobre este fenómeno que se da en nuestro país, que también se da en otras sociedades, como las sociedades europeas, que es la crisis de confianza, la crisis de representatividad, y de qué manera todos quienes tenemos un rol, o desde la política o desde la moral, podemos contribuir a ser sociedades más cohesionadas, más unificadas y más convencidas, convencidas, digamos, de que el valor de lo colectivo es un valor importante. Hemos también hablado con el Papa Francisco sobre infinidad de cosas en términos de los roles que tenemos que jugar los gobernantes. Hemos hablado también sobre su próxima visita a Chile. No hay una fecha específica, él ha dicho que probablemente el año 2016 visitará, este año visitará tres países de la región, el próximo año quisiera visitar otros tres, en las cuales estaría Chile, Argentina y Uruguay. Hemos conversado de cuáles son las temáticas y las áreas que a él le gustaría visitar, pero sin duda habrá tiempo a través de la Santa Sede de la Iglesia Católica en Chile para mirar con más detalle ese programa, y ello he manifestado que, por cierto, el gobierno chileno dará todos los apoyos y todas las facilidades que corresponden. Ha sido en suma, yo diría, una reunión, una reunión donde él ha sido extraordinariamente cariñoso, informado y en ese sentido apoyador de todo proceso que permita hacer de Chile una patria más justa, una patria más solidaria, donde nuestros compatriotas puedan salir de la desigualdad y poder vivir una vida más feliz. Y en ese sentido yo creo que ha sido una reunión, por eso la calificaba como una reunión espléndida, por la gran acogida que he sentido en él como pastor y por la posibilidad de reflexionar e intercambiar opiniones a este respecto. Luego hemos tenido una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Parolini, con el secretario de la Relación con los Estados, con el señor Gallagher, donde también hemos entrado en más detalle en cada una de estas temáticas en el sentido de la situación de algunos países de la región, de la visita del Santo Padre y el interés que ellos tienen también que en la discusión, en el proceso constituyente de una nueva constitución también las iglesias puedan dar a conocer su percepción, su perspectiva, cosa que sin duda yo les he asegurado porque justamente cuando hemos hablado de un proceso constituyente hemos hablado de que participen los distintos estamentos, los distintos sectores de la población y que esta no sea una discusión de unos pocos, de una elite, dejando fuera a sectores muy importantes que creemos que tienen que ser considerados. También ha sido una visita, una reunión muy buena, pero ahora continúa, tengo que ir ahora a un almuerzo con ellos, donde va a continuar la segunda parte de la reunión. Presidenta Bolivia fue tema, Presidenta Bolivia fue tema. No, como les dije, hemos conversado en detalle y él, digamos, está muy al tanto y por tanto ha sido muy apoyador de todo, el Papa está al tanto de todo, y la verdad es que ha sido, como digo, apoyador de los procesos y ha sido una reunión muy, muy grande. Muchas gracias. Haciendo una foto con la delegación.